Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Reworld, espero que ustedes se sientan en el video de un nuevo video de Reworld Espero que ustedes se sientan en el video, antes de decir que no hay video, ya saben que le den like y suscriban al canal Si no tengo contenido que traigo, y bueno, se me acaba de liar porque llevaba ya un tiempo grabando De hecho, he puesto aquí 3 camas médicas más Preparando porque justamente tiene aquí las tropas Bueno, nuestro personaje Y los enemigos se habían quedado por aquí Y no se movían, digo bueno, vamos a hacer las camas médicas por si algo sale mal Y... nada, me he ido al combate y me he dado cuenta que ni estaba grabando ni nada Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí está todo el mundo pegándose de tortas, ¿no? A ver, tú pégale a este Vale A ver, ¿tú a dónde vas, compadre? Tú pégale a este también Vale Lol, ¿quién ha caído? Hostia, tenemos dos que han caído Atacar Atacar, atacar a estos pendejos Que nos van a quitar nuestros compadres Colón y ninrequios Vale, tenemos dos, cuatro, seis, ocho y dos, diez Vale Vale, ataca Vale, tú ataca a este Tío Vale, a ver, me lee en Atacar Bacchus Vale, este que ataque para acá Y este que Ataque para este Plan Cutter, ¿no? No, bike Vale, ya está, ya estamos todos Vale, pues nada Eh... pues nada A correr todo el mundo Y... eh... eh... Espérate, 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 tío Y esto... y esto de que los... los doctores no hagan nada, tío Vale, coyote y sardines Vale, coyote Resting Eh, hay a sus compadres que le den por el culo A ver Era Clam Y ahora apuntito a buscar aquí a Clam Clam está aquí Clam Y esto de que no tiene medicina Uy, por el amor de Dios, tío Cómo me tocan los huevos eso Vale, pues nada Vamos a hacerle que Rescue tal Y ahora a Crouchy Que Crouchy, ¿dónde está, tío? Crouchy está ahí, vale Crouchy Que no se ve ese sardines No creo en enemy medicina en el inventario Bueno, pues dale rescue Es que esto... esto me toca un montón los huevos, tío De que... uy, es que no tiene medicina Uff, y a mí que me cuenta Por cierto, a toda esta gente Lo vamos a destripar Bueno, lo vamos a destripar No, a quitar la ropa Vale, y las armas Las permitimos Tío, era el cuchillo Lo que estoy intentando coger Vale Que me pone un montón Me toca un montón La moral Eso de que... uy, no Es que no tiene medicina Eso es el inventario Pues tío, que es doctor Cojones, que debería llevar La medicina en el inventario Para eso tenemos aquí 400 ¿Y esto qué? ¿Por qué ahora me marca todo el mundo, tío? Es que me pone de muy mal humor eso, tío Me pone de... pero que de muy mal humor Vale Venga, 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 venga Rápido Vale, y ahora Coyote Otra vez Joder, tío Pero bueno ¿Y por qué no le da automáticamente Que vaya a recoger medicina? Es que... es que... De verdad, tío Que es que me toca un montón Todo A ver, health Vale, health Vale Vale, cuánta medicina ha cogido el tío No nada más Vale, sardines Pues nada Que pique Que coja medicina Vale, a ver Tío, ¿por qué no la cura el otro? Ah, el otro se ha ido a dormir, tío Que vamos a ver Que lo tengo puesto de prioridad de doctor ¿No? Vamos a ponerle número uno Pero joder, tío Que tengo prioridad lo de doctor Vale Ahora, ahora va Esta sí Porque el otro Porque el otro El coyote Ni... Ni quebrancojos tiene El coyote Aquí tiene más cerdo, ¿no? Strip Puritas Vale Eh, por cierto Quiritas son las que tienen esta chica Hostia Blood loss Bruce Stab Necesito también Tener armaduras Tío Harvest Harvest Remove Extract Blood transfusion Vale, podemos hacer una transfusión de sangre ¿Cuántos de esto tenemos? Cuatro A ver ¿Cómo anda este tío? Blood loss Vale Eh, vamos a ponerle Esto No, extracts, no Eh, blood transfusion Que esto será Pusemos impact Reduce death Blood loss Sí, cheme Vale, pues mira Ya que tenemos aquí sangre de los tíos Esto Blood transfusion Y a esta chica también Blood transfusion Vale Y a ver De todos estos pendejos que están por aquí Oh Espérate a ver Strip your days Operating Vale, el coyote Opero a toda esta chica Y tú Tomo iré pack Vale, a ver Coyote, tú a esta después de Feeding Operating Vale Y ahora quiero hacer una cosa A ver De aquí De aquí A cuál me conviendría Tener ¿Están todos muertos? Vale Tomimos un Captúralo Eh, tío ¿Por qué no estás haciendo lo que estoy diciendo? Vale A ver Pausa Joder Vale Están todos muertos, ¿no? Ah, vale Porque no estaban en permitido Bueno, pues nada Que se jodan Pues nada Me quedo sin Me quedo sin Tal Vale Eh, a ver Vale Se han recuperado, ¿no? Un poquitín Vale, exacto Pain extreme Vale Eh, a ver Coyote Strip Feeding Y esta chica Y esta chica Feeding Es vuestra prioridad Darles de comer aquí A los A los enfermitos Vale Sé que esos dos Van a estar De muy mal humor Vale 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 Bueno Bueno, pero aún así Reson tigeles De vuelan así Están bastante malitos Vale ¿Lo tienen todo curado? Sí Vale Eh Ahora Una cosa que iba a hacer Vale Estaba haciendo lo de la energía Teotérmica Vale Y ahora Una vez que ponga esto Vamos a poder poner aquí Los animalitos Que aquí los animalitos Female Male Vale Vamos a ponerlos todos Y vamos a poner Camas Animal sleeping pot Vamos a poner camas aquí No, aquí Aquí le vamos a quitar Vamos a poner camas aquí Me gustaría En un futuro Poner las camas Dentro de un edificio Pero claro Necesito una zona brutal Para hacer eso Y vale Vamos a poner aquí Zonas donde sean Para que los animales Se curen Que serían estos de aquí No, estos de aquí Vamos a seleccionar estos Uno, dos, tres y cuatro No debes marcarme ninguno más ¿No? Si hago así la cámara Vale, cuatro Eh, medicado Vale Y ahora Esto sería para El asno uno Esto sería para el asno dos Y lo de los lobos Lo vamos a dejar aquí ¿No? De hecho Espérate Will copy Vamos a poner aquí Al otro lobito Y a ver un momentito ¿Cómo está aquí la cosa de tal? A ver que tenemos Megalodones War Ibex Pero claro Estos animales A no ser que los mates No me van a dar nada Es decir No es como las vacas Que me pueden dar leche A ver Este enemigo Este animal Que lo que me puede dar Escreation Food Flammability Leather type Heavy food Agua en butchera Claro Cuando se le mata Witness Block Minimum hand skill Gold type Diamond of gold Produce Supergia Me produce Lana Vale Pues espérate Vamos a hacer una cosa Aunque bueno Cuidado con estos enemigos Enemigos que no pueden atacar Vamos a tamearlos Vale Este No A ver Este que es lo que me da Es decir Claro Este cuando yo lo mate Pero de vivo Animal productivity Gestión time Growth Tal Ah vale Máquina animal de combate Vale Porque entonces Este Ponía Animal productivity Vale Exacto Entonces Este por ejemplo El worth Que es lo que es La productividad del animal Of spring or egg Pero bueno No me da nada A ver Por ejemplo Esto que es lo que me da Animal productivity Detend the species To his state Vale Si pero esto es para el embarazo Pero ya de aquí fuera De aquí no me va a dar nada Si para el combate Pero que el combate De un momento me da igual Y el wild boar este Que es lo que me da Tampoco me da gran cosa Y las tortugas Bueno ya ni te cuento Ah huevos de tortugas Fertilizados Vale Pues mira Las tortugas También me las quiero tamear Aunque bueno En el fondo Para que quiero tener tortugas Si se van a estar Apaleando solamente Vale Pero huevos fertilizados Vale Calla 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 Entonces no Pues un huevo fertilizado ¿Veis la racoon? Tampoco ve Que tampoco me dan nada Y es que los iberbrand Esto Ah vale Iberbrand Si el iberdo Claro es lo mismo Es simplemente La femenina Claro es que no me va a dar nada Entonces vamos a centrarnos En los otros bichos gordos Vale Priest roll Ah es verdad Tenemos que hacer lo del priest Que el priest quiero que sea Grey ¿No era? No ¿Quién era el personaje Que yo quería? Intelectual Social ¿Quién era Que tenía el error De social? Coyote Vale Pues va a ser coyote Coyote va a ser Coyote No Va a ser Coyote Coyote va a ser nuestro líder Vale Depressed Begin Mira todo ahí Que bonito Todos juntitos Ahí Vale Peng is not close Ah es verdad Que falta eso Vale Venga No tardes más Tío Que hora es En el juego Las 11 de la mañana Vale Pues entonces Si que le van a dar tiempo A hacer esto Successful roll chain Vale Perfecto Entonces ya tenemos Lo de la habilidad Esta desbloqueada Vale Luego Coyote A ver Cano romance No No se le puede hacer Nada a esta gente Pero esa Kiren en blue No Ya esto lo está haciendo Brico Brico que es un crack De kraken Vale Nivel 14 de cooking Esto estaba haciendo Lo de energía Geotermal Vale Y esto estaba limpiando Esta zona Para poner las habitaciones Negú Es nivel 2 en planta Vale Que esta de aquí Vale Pues ahora si tenemos esto Vale La comida Mira el burrito El burrito El burrito El burrito Nunca sin razón Mira el burrito Que gracioso Vale Espérate Y ahora te digo yo una cosa En verdad Los burros tampoco Me van a dar nada Exacto Fuera ya De lo que Claro Tampoco los quiero matar Tío Ya que los tengo aquí Ya que se han tameado De hecho se han tameado Ah Le puedo decir How eaten From time to time A ver A ver A ver A ver Animals Porque el donkey no Vale Pes quality medicine Vale A ver A ver A ver Espérate Espérate Social training Intermediate Training A ver A ver A ver Esto como se hace Porque yo hago El lobo El lobo Yo lo tengo puesto Para que me haga The howl Y guard Vale Y porque el burro No lo puedo hacer yo Que no lo entiendo Donkey Trenive No Y esto Y este que tiene Avanzado Vale A ver Cannon rope Vale Pero no le puedo hacer nada Para enseñarles nada Release Or slot No Yo quiero A ver Si el lobo Yo lo selecciono También me da la misma opción Claro Entonces A ver A ver A ver Un momentito Espérate Este animal Es mascota ¿No? Que no lo pone Vale Metin me One Vale Es que el Tío El burrito Lo podría yo Que no entiendo Por qué no me deja esto Ruina es más animal Tu consider Y serve A member Oh Vale 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 Entiendo que tengo que esperar A que pase eso ¿No? Y Espérate Espérate ¿Tú por qué te has llevado ¿Tú por qué te has llevado La comida del animal? Su animal ¿Qué haces tú Con la comida del animal? Su idiota La comida del animal Howling berries Y luego Howling esto Es que no entiendo Por qué ha cogido La comida del animal Y se la ha llevado Uh Una boda ¿Dónde? Jump to the location Vale A ver Que deje la Que deje ya esto Vale A ver Ah pues no O Aquí la boda Como que le da Muy igual Coyote Claro Es que Coyote Hasta todo el día También despierto Vale Ah bueno También por los cadáveres De los pendejos Esto Vale Meditating Tal La boda Al final Parece que no se está haciendo ¿No? Vale A ver un momentito Antes de irlo a la cama Por favor Necesito una cosa Y es muy importante A ver Entiendo que los hachas Ah no Si la hacha Lo puedo llevar Pero el jade No No El jade No se descompone Vale Pues mira Howling Jade Vale Tú Eh Llévate las hachas Y tú Howling Howling Y Howling Tú Esta línea de aquí Que sería Howling 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 Vale Y estos dos se los lleva Al otro A ver Tú sería Howling Esto también Esto también Esto también Y esto también A ver Coyote Si es que estás jodido Tío Pero es lo que Ahora cuando te vayas A dormir Pues estarás mejor Vale Y Esta muchacha Pues que se encargue De los escudos Que los escudos Los podemos utilizar También te digo Vale Venga Todo el mundo A llevarlo todo Vale A ver Y estas personas Como están Vale Están bien Están bien Y están bien Vale Y ahora vamos a doblechecarlo Con el otro médico Está todo el mundo perfecto ¿Verdad? Sí Vale ¿Cuántos tenemos de jade, tío? O sea Que esta gente Me está teniendo el jade De gratis Vale Los burritos están durmiendo Minor practice day Exo station Vale Pero ahora venga Que se vayan a dormir Vale De hecho Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a hacer una cosa A ver Schedule Vale Se supone que es a partir De las A ver Donde tengo yo por aquí Un papel Se supone que es A partir Es decir Se despiertan A las 5 ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Esta vez Para que puedan descansar bien Vamos a poner Que se despierten A las 7 Vale Vamos a hacer Que esta jornada Sea un poco más leve Vamos a ponerle Que mediten Y recreación A tope ¿Vale? Solamente Por hoy Compadres míos Oye Pues ya que tenemos Esto de los animales Ya Cuando venga El próximo comprador Le puedo Comprar Los bichillos Oye ¿Y este mapache? Este mapache Está aquí De gratis Hijo La chingada Venga Ir a dormir ¿No? ¿Por qué no vais a dormir ya? ¿Neguca? Nada Al final Le voy a tener que cambiar Más esto todavía A ver Que duerman Hasta las 12 Hoy va a ser Una jornada Bastante Lenta de trabajo Para ellos Bueno Bastante ligera Que diga yo Trabajo Vale Luego que mediten Perdón Que mediten Y que tengan recreación Vale Porque hay gente Que todavía no se ha ido a dormir Cuando se tengan que abrir a dormir Es que no entiendo Vale Bueno Si hay gente Que está haciendo Trabajo En plan No me toca Pero El burrito El burrito Sabanero Still Mini World Site Ah no 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 Que me da igual No Paso de ir para allá Vamos a centrarnos en nuestra colonia Y en investigar Lo que tenemos que investigar Aunque lo siguiente va a ser armaduras Tío Necesito armaduras Y armas a distancia también Pero claro Para todo eso Necesito Mayor energía Porque Ahora mismo Mira Estamos Con 2200 Estamos consumiendo 1760 A new area Hostia It's been revealed Vale Esto lo reclamamos Y lo deconstruimos Así somos nosotros Vale A ver coyote Como están Las peñitas Vale Ya hay uno de ellos Que se ha recuperado Que creo No me acuerdo si era Lusa O Rino Rino creo que era Pero se ha bloqueado aquí Una zona nueva Cuidado eh Vale A ver Tenemos espacio aquí Para tanta roca Hostia Pues no Eh Pues nada Nos toca expandir la zona Joder tío Me estoy quedando aquí Prácticamente Sin espacio Tú Eh Vale Otra cosa ¿Cómo van los cultivos? Aunque bueno Como ya tenemos De momento Siteamos de sobra Tío Otra vez Ah vale Se prepararán Por un tiempo Y luego atacarán Otra Hostia Tienen armas Tienen armas Tienen armas De fuego ¿Sabes qué se me pudo ocurrir? Pero esto ya lo puedo hacer Esto ya lo voy a hacer Para A ver Puedo poner Mira Se me está ocurriendo Alguna cosa Mira Puedo poner Barricada Una trampa aquí Barricada Otra trampa Otra trampa aquí Poner aquí Otra barricada Poner todo esto Barricadas Luego poner aquí Esto Poner esto aquí Para que pasen los enemigos Y viceversa Ponemos aquí otra Y aquí otra Y que vayan ellos Pasando por aquí Y que se vayan Jodiendo las Las rótulas Vale Vale Entonces sería Aquí iría Tal Y trampita Vale Y aquí iría Trampita Y trampita Y ahora iría Esto Aquí 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 Y aquí ¿Tiene sentido? Posiblemente Vale A ver Pues espérate Vamos a cancelar Esta orden Lo que sí necesito es ¿Quién era Que no podía hacer Construcción? Había alguien Que no podía hacer Construcción ¿Quién era tío? No Estos dos están Enfermitos Porque creo que era Uno de los que Estaban enfermitos Vale Pues mira un momentito Vale Esto Transportalo Y esto Transportalo también A ver Si yo ahora te selecciono Howling Y Howling Vale Ahora Naguka Trabaja en esto Vale Gary No Espérate Necesito esto Mira Ordenes Necesito cortar plantas Vale Vale Cutting 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 Tu compadre Brico Ya le hemos dado Ordenes Tu Hum Vale Y esto Neguka Vale Necesitamos construir Esto ya De momento Están ahí Preparándose Antes del ataque Marriage No me jodas Que se van a casar Ahora tío Ahora que vienen Los enemigos Oye Y toda esta gente Que supuestamente Iba a venir aquí A hacer esto Que Vale Vamos a darle Ordenes De todo tipo A esta gente Vale Vale Me da igual Que lo vaya A hacer Grey Aquí Tráelo tú Que no me fío Del otro Que el otro También es para Echarlo de comer Aparte Así A ver si A ver si me da Tiempo Es que tío Esto De que va Tantos ataques Tío Así de la nada Cuando supuestamente Tampoco que tengamos Mucho dinero A ver Vale Vale El tío Que está haciendo La gente Meditando Venga Hombre Vale Vale Eh Grey Vale Hum Me da igual Eh Brico Empieza a construir Las murallas Ya Que si las murallas Estamos perdidos Vale Y luego tú Vale No puedo hacer nada Venga tío No me va a dar tiempo Tío Vale Eh Pues a ver Todo esto Menos No Todo esto Menos tú y tú Que estáis coñados Os pongo Asalto Y que te parece Si nos metemos Dentro de la casa Para hacer un sandwich Ah no Ha caído la trampa Vale Uy Espérate 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 Esto lo vamos a guardar Tío Es que no entiendo Aquí la gente Les da igual Hostia Hostia Uno ha caído ahí Vale A ver Este que arma tiene A ver Una Call Revolve Vale Lo que más me preocupa Son los de arma Cuerpo a cuerpo Uy Los de arma A distancia Que hace Rino Tío Su puñete La madre Tío Me va a joder Ese pendejo Vete Para atrás Anda Vale A ver Eh Vosotros Ir a por este Vosotros Ir a por este Pero tío Este idiota Que hace por ahí Suelto Rápido Ataca a este Vale ¿Qué ha pasado? Ah, ya está Vale Pues mira Vamos a hacer una cosa Eh Vale Vamos a hacer una cosa Nadie ha resultado orido Bastante Bastante bien Vale A ver El médico Es que no tiene Medicina En el inventario Vale A ver Establish Vale Y espérate Y capturar Ese lo vamos a utilizar Para sacar de sangre Y a ver Eh Un momentito Vosotros A ver Mira Tú Captur Meleatak Meleatak Tú Meleatak Y tú Meleatak No quiero dejar A nadie Vivo Aquí Vale A ver Tú ya te puedes ir Tú ya te puedes ir Vamos a hacer una cosa Ah Que no tiene municiones O qué Vale A ver Entonces Los enemigos Eh Los destripamos Y a ver A ver A ver A ver Cómo podemos hacer esto A ver Espérate Prisa Howling Prisa Howling Vale Estas dos armas Las quiero guardar ya Antes de que se descompangan ahí Vale Y tengo que buscarle también una estantería Es que no tenemos Ah Sí, sí, sí Calla, calla, calla Entonces espérate Espérate, espérate Sardines Eh Cannon Howl No Empty Axe Vale Pues mira Muy fácil Esto se hace muy fácil Mira Se expande la zona Vale Y ahora sí me lo puedes desguardar Sí, ahora sí Mira Pero hay sal Howling Y ya está No hay más munición ¿Este idiota no tiene munición? Qué pendejo Vale Eh, a ver Coyote Vete a hablar con este hombre A ver Qué tiene aquí para darnos A ver Oh, y mira Patito Para ver Los patos que es lo que me dan Duke A Vale Infertiles Vale Aquí tenemos Male y female Vale Más de esto que quiero estos dos animales Vale El Snow este no Donkey no Mare Esto que es lo que es Esto que es lo que me da Nada Y el Snow este Que es lo que me da Nada Fuera Vale Me lo llevo A ver Le debería 128 Vamos a ver Qué más tiene por aquí Que me pueda valer Municiones no Flechas no Vale Pues Vale Pues a ver Te voy a pagar Pues yo que sé Con componentes Vale Gracias Lo aceptamos Eh Otra cosa ¿Tú lo puedes convertir? ¿No lo puedes convertir? Vale It's fully head Vale O sea Por cierto A este le ha arrancado Parte A este le ha arrancado La cabeza Sí mira Totalmente destruido Hostia Vale Y alguna de estas cosas Lo mejor la podemos utilizar También te digo Aunque no estoy seguro Hasta qué punto Ay Espérate Calla Que ya Cambia el horario Que iba a decir yo A ver Vamos a poner Vamos a poner Meditar A partir de las 5 Vale Recreation Vale Esto se lo vamos a dejar aquí en medio Y esto va a ser trabajo De hecho Podríamos hacer así Copiar Pegar Vale Venga Vale Esto sí Ya lo sé Ahora Esto cómo va Vale Un momentito ¿Quién de todos ellos puede utilizar La munición? Shooting Melee Vale Pues de momento Va a ser la chica esta Pues esta Bueno Este Vale Vamos a dejar que coma Bueno Vamos a dejar ahí Que se vive bien Con la gente Y ahora Quiero una cosa Mira Quiero que sueltes La rodela Y esto Y que te encargues De llevar la pipa Equiparla Vale Y equipete también Con la Bueno Con la poca munición Que hay Que son 14 Cantuchos Vale Un momentito Esto me he equivocado yo Esto va a ser For prisoners Pero esto va a ser Medicado Vale Y un momentito Coyote Este tío ¿Cómo está? Vale Este tío está bien Vale En los burritos Oye ¿Y los patos? ¿Dónde están? Tío Social Log Training ¿Quién es que se cargaba De los animales? A ver Espera Vamos a tener que empezar Aquí las prioridades A ver Lo usa Lo usa Porque está Ah vale Ahora se ha cargado De los patos Vale De todas formas Lo usa Dos Claro El resto es Tres Tío Es decir Que eso es tu prioridad Lo de los animalitos Ah vale Se está llevando ya uno Vale 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 Fallo Bueno Bueno Estoy vigilando Ay es verdad Tengo que construir también Lo de los huevitos No era algo De los huevos Eran Furniture Creep Animal Sleeping Box No Era algo Para poner De los huevos De los animales A ver Furniture Power No Storage No ¿Dónde era esto Tío? No No es esto Era algo Donde podía poner los huevos A ver Research Egg ¿Qué es lo que era tío? ¿Qué es lo que era tío? Órdenes No Zonas Tampoco Estructuras No Producción Tampoco Storage Pues no me acuerdo Ahora mismo ¿Dónde era esto tío? Ah no De todas formas Me van a dar huevos Infértiles Viste que los huevos Infértiles Supuestamente irían Aquí Plantmata Profood Animal Product Mira Los fertilizados No Pero los fertilizados Si van a ir aquí Vale Y también te digo una cosa Compadre Empieza a deshacer Aquí animales Vale No No quería que hicieras comida Quería que hiciese Butchering No Pero que estás haciendo Inútil Ah me dice Voy a hacer butchering Y te me pones a hacer Comida para los animales Para matarte ¿Eh? Butchering Ahora Vale Tiene bastante comida ahí Vale ¿Cuánto hemos sacado de ahí? Vale 56 Perfecto Y así hacemos hueco en el inventario Vale Vete para acá Pero corre Que hace eso inútil No me joda No a ver Dime que por favor Que no me va a atacar A ninguno más Lul Tío Atacarlo Vale Eh Draft Vale Eh Coyote rápido Estabilizarlo Uy tío Me pone de los nervios Que dice Que no tiene medicina Pues nada Llevaroslo rápido Tío Los doctores Lo tenían que hacer Esto en automático Vale Este y este Vico Vale Pues espérate 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 Rescue Y rescue Hostia No veas el bicho Este tío Estamos que nos damos Pie con bola Oye ¿Qué hacías tú con eso? Tío feo Vale Eh A ver Vale Espérate A ver A ver A ver A ver A ver Word El que tiene Lo de los animales Lo usa Animal 5 Anda cojones Que Claro El lo usa ¿No? Claro Entonces Claro Entonces El lo usa ¿Quién puede hacerlo? Vale Eh a ver Ah vale Vale Ahí están curando Perfecto Tenemos 2 4 6 8 9 10 Vale No me ha fallecido No hay todavía Vale Eh a ver Un momentito Coyote Vale Esta gente ya están curándose Vale Vale pues a ver un momentito A este hombre Que es lo que le pasa World body Blood loss More day Vale ¿Cuánto tenemos de sangre? 3 Pues mira Vamos a hacer una operación Le vamos a Blue transfusion Vale Luego esta chica Ostia Transfusion Pero ya Y este también moderado Vale pues mira Coyote Operation En esta chica ya Que se nos va a morir Que se nos va a morir Vale Menos más Que lo teníamos extremo Vale Y a ver Tú Eh Intervalo Tal Vale A ti te vamos a Sacar sangre ¿Vale? Porque tu tribu Es una porquería Porque de hecho Tú eres de los Toxic no sé qué Faction Los Toxic no sé qué Estos van a ser De los que siempre Son hostiles ¿Verdad? Si Estos siempre Siempre son hostiles Así que nada Vale Y esto también Nos lo llevamos A ver ¿Qué le pasa El animalito este? Vale pues mira Sardines Vamos a hacer una cosa Coyote Tú que estás haciendo nada Ah que ha muerto El bichelito Ha muerto el bichito Pues vaya mierda Pues mira Llévatelo Llévatelo tú Anda Medical Vale Medical Emergency Vale A ver Sardines Ah vale Que le ha sacado la sangre Al otro Madre mía Tal como le acaban De sacar la sangre Para adentro Vale pues mira Sardines Un momentito Dame un favor Strip Canon romance Romance Vale no Yo iría por si Podían curar o algo Pero nada Vale Y a ver El Este Venga A ver Este bicho Cuánto nos da Ostia 105 Vale vale Empieza a gustar ya esto Vale A ti que te pasa Inútil A ti lo que pasa Es que te acaban de sacar sangre Y por eso está Chunguillo Vale Aquí va a ser Capi Ah bueno Verá que no lo puedo seleccionar Vale Oye y esto de aquí Ya lo podía guardar A ver A ver Esta ropa Por aquí Está todavía Esto tío Ah Canon howler Vale Vale Pues necesito construir Joder tío Necesito construir Más de todo Will a copy Y de esto Si me deja seleccionar Esto sería Will a copy Que de hecho ¿Dónde podemos construir La copy? No sé La vamos a poner aquí Y a ver Eh Tal Y tal Venga Construímelos ya Vale Espérate Tío ¿Por qué no me deja Ahora Esto Y esto Link setting Vale Hemos dicho que Permitía Menos ropa Podrida Podría permitir De todo ¿Verdad? Vale Es decir Quitando Menos ropa Que esté Tainted Podría llevar De todo Vale Entonces Ahora Joder tío Y esto de que no me deje Seleccionar Ahora Entonces Seleccionamos Este Y este Y también Select all linked Vale Joder tío Que coñazo me da esto Tío Select all Link setting Vale Entonces Este de aquí Uy tío Que cojones Que coraje me da esto De que no se pueda Me cago Y ahora me la jodio todo Ay tío Vale Esto no Hemos dicho Headgear Armor Utility Vale Utility Novo Micelania También Loving Gear Shield Bueno Shield Si Vale Esto es del mod ¿Verdad? Si Vale Es que de momento No me queda De forma que hacerlo así Porque yo no tengo donde Esconderlo Vale Aquí están Vale Todo ropa limpia Y esto Joder tío Y esto de que no se puede seleccionar Bien Link setting Vale Y ahora Ponemos Melee weapon Persona weapon Bueno Vamos a poner todo Bueno Me la municio Bueno Me la run Weapon Vale Entonces Ahora Si que podrá No Emchi Accessible spot Configure to store A ver Como que no Ah vale Porque será Tainted Tainted Vale 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 Entonces Ah vale Perdón Tengo que hacer aquí más hueco ¿Dónde estaba esto tío? Vale Exacto Donde tenía Puesta la ropa esta Tengo ahora que expandirlo Vale Exacto Fallo mío Vale Pensé que me era Vale Esto Tainted Y Tainted Vale De todas formas Yo aquí puedo Power Build Smell weapon Smell Appear Destroy A ver Smell Appear Vale A ver Detalle Vale Todo Vale Todo lo que sea Tainted Lo vamos a meter aquí Vale Todo lo que sea Tainted Y lo vamos a hacer Forever Vale Vale A ver Build Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Allow biocoded Allow non-chip Menos clean Claro Que pongan lo que esté podrido Vale Requiere one Appear One Appear Pero si esto está lleno ¿No? Pero si esto está lleno A ver ¿Cómo se llama esto? Apare 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 Vale Sería Todo esto Pero ¿Qué me estás contando Tío? A ver ¿Qué es lo que Supuestamente Puedo quemar aquí? Headgear Vale Armor Vale Utility Tal No Pues no sé Por qué No puedo hacerlo Vale A ver Creo que le pasa a este A ver Este ¿Cómo está? Seguir Pero aquí le hemos sacado sangre demasiado rápido Creo yo Tampoco se puede hacer nada Ahora mismo A ver Vale 53 Está bajando a 52 Quizá le tendría que subir Uno más de vida Pues mira Vamos a hacer una cosa No interaction Y vamos a meter Operación Extraer Anestesiar Euthanize Hostia Removir el área Bueno No se le puede hacer nada No se le puede hacer nada Pues nada Lo vamos a dejar así Aunque lo podemos Anestesiar Vamos a anestesiarlo Anestesiar Si no es Euthanizar No Anestesiar Vale Y de hecho Coyote Operalo Vale Se ha dado durante dos días Y se recupera un poco más rápido ¿Verdad? Hostia Cuidado Ya de que nada Va a haber fuego Ya empezamos Fire Vale Espérate A ver Bueno Ahí de momento No me afecta Y esto tampoco De momento me afecta Vale A ver Coyote ¿Cómo están nuestros señores? Aquí Vale Feeding Vale Lul ¿Qué ha sido eso? Fire Venga Todo el mundo Ahí apague el fuego ¿Qué le ha pasado? Vale Pues nada Tú Acuéstate Vale Tú acuéstate Ilusa Tú Acuéstate Y tú Acuéstate Venga Ya que os habéis partido el hongo por el grupo Descansad Vale Ahora Coyote ¿Qué puedes hacerle? Feeding Vale Pues mira Dale de comer muchacho Vale Dale Feeding Intending Venga Aquí es vuestra prioridad Que por cierto Que lo que le ha pasado a la muchacha Bueno Tiene quemadura Que nada Estará encurada ¿Verdad? Vale Perfecto Drive from the stone Vale Y motherly wing Ay Bueno 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 Oye Esto Esto de que no se pueda quemar Es que no entiendo esto Tío Tengo la ropa Smell Appear Claro Esto es Estroman To break down Metallic Appear Like armor Vale Smell Appear Vale Smell Weapon Destroy Weapon Destroy Appear Vale Pero esto creo que me da Vale Entonces A ver Espérate Claro Si le doy a destruir Apariencia Esto lo quitamos Y ahora que Supuestamente Por ejemplo Casual Casual Bull Sarge Vale Hace cosas diferentes Vale 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 Entonces Ahora Si yo selecciono Agree Ah vale Crafting Tampoco Ah no Pero claro Esto en el fondo Lo de destruir A Pear Es que esto es tontería Porque vamos a gastar Energía En destruir algo Y no lo necesitamos No yo lo que quiero es Hacer esto Para que me de recursos Si no lo dejo Ahí en el aire libre Y ya está Vale Vale Que por cierto Tú llevas Todo lo que acá De hecho Recelear Está limpio ¿Verdad? Mira Es armadura Vale Body armor Y de aquí Nadie me lleva nada O nada O nada Eso lo dejo ahí fuera Y que se vaya pudriendo Porque en total No voy a gastar Energía Mira Mira Grey Que crack Estabais justamente En el momento Adecuado Lul Ostia Vale Vale ¿Pero se ha curado ya? ¿Cómo va? Vale Blue Lost Moderate Vale Joder Joder tío ¿Dónde ha caído? Bueno 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 Todo en fuego ¿Eh? Medio mapa En fuego Pues bueno Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Así que Ya sabéis Si os hago su vídeo Ostia Nos estamos quedando sin Nos estamos quedando sin berries Ostia Nos estamos quedando sin berries Porque las cosechas No van tan rápido Como deberían La verdad Esto vale el gusto De los berries Vale De momento no veo ninguno Por aquí Mira aquí Vale Harvest 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 Vale Ahí está todo el tío Venga Pues nada A que me traiga Harvest De momento ¿Con qué está cocinando este? Ah Ostia Tenemos cuánto Ah vale Tenemos de sobra Me cago Estaba mirando la nevera equivocada Vale ¿Cómo va esta gente? Megalus Ah vale Este fue el ataque Turn off ¿Qué ha perdido una pierna? ¿Qué ha perdido una pierna? Right left Y este también Y este también Ostia Y es el Shordery leg Ostia Dice que todo Vale Pues espérate Right leg Right leg Tú Tú era Right leg Right leg Vale Tú era Right leg También Right leg Right leg Vale Right leg Right leg Tú estás bien Y a esta muchacha A ver Right leg Vale Instal Right leg Vale Right shoulder Vale Entonces Si se le ha ido Un shoulder Ah no Woodenfoot No Yo que estaba mirando Era si se le podía Hacer la operación Left hand Vale Vale A ver Left leg Left hand No Porque estás pidiendo Right shoulder Vale Espérate 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 A ver Bueno Esto tiene que estar Perdón Esto tiene que estar En Cooperation No Esto no es No Esto tiene que estar En por aquí Mira Por aquí En medicina En algo de Esto del DLC A ver Basic Vale No Esto no es Tiene que estar Por aquí En lo de Tema de Medicina O Bio generator No Bio sculpting Motion Flash Shield Transport Drilling Hospital bed Monitor bed Utilizer Heavy turret A ver Tiene que estar Por aquí Abajo A ver Autocarrer Compa Weapon Neuronal Specialized Lames Creo que Va a ser Alguna De Estas Tendría que ser Algo que No Todavía Hemos Descubierto A ver Hand Hand No No Pues No sé A lo menos Más adelante Podríamos hacer Otra cosa Pero bueno Lo voy a dejar Aquí Así que Si os ha gustado El vídeo Poder 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 Gracias. 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 Gracias.